¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción más a un nuevo video Ustedes saben que yo amo demasiado por mil hacer este tipo de videos Siempre me encanta estar reaccionando a todas las cosas nuevas que nos traen los youtubers Que obviamente me pone súper feliz Hoy vamos a reaccionar a la nueva canción Borracho de Juan de Dios Pantoja Y ustedes me van a acompañar en esta aventura ¡Hola familia! Espero que la estén pasando súper bien Antes de iniciar con esta reacción quiero invitarlos a que si es la primera vez que están por mi canal A que se vayan a suscribir para que empiecen a formar parte de esta gran familia Para los que ya lo hicieron pues les voy a enviar un gran saludo Jack, Yami, Kari y Brenda Lo único que tienen que hacer para que los salude en mi próximo video Es que tienen que ir a mi Instagram que va a aparecer por aquí en alguna parte Ir a seguirme y enviarme una captura de pantalla de que ya están formando parte de esta familia Ahora sí amigos no vamos a perder mucho tiempo y vamos de una vez con la reacción Listo familia la verdad tengo muchísimas expectativas de este video Ya tengo una idea de que se va a tratar Porque recuerdo que Juan de Dios Pantoja había subido historias de cuando la estaba grabando Así que bueno ya creo saber el contenido, el tipo de contenido que va a tener este video Vamos a ver si nos va a sorprender mucho, poco o nada Así que bueno vamos a reaccionar juntos a Borrachos Ay que nervio, siempre me pongo como un poco nervioso cuando voy a reaccionar Amo este tipo de... Tomás Ok, sí, sí, era lo que yo me esperaba admito Este tipo de contenido Ok, la primera impresión es que es el tipo de música que ha hecho Juan de Dios Pantoja anteriormente Así como más reggaeton, o sea Diferente a la última que sacó por eso me gusta porque este tipo de música me gusta admito No sé si me debía entender pero espero que me hayan entendido Amo estos videos cuando ponen esta tona así como de VHS me encanta Me gusta este tipo de música para antro, para fiesta y eso me parece genial Wow, ay la pausa después, ahorita no vuelvo a pausar Que lindas ellas, que lindas, me encanta Saben, me acuerdo cuando las fans se enojaron la primera vez que cuando Dios sacó una canción Y salía Luisa Fernanda W y la gente hizo así toda una polémica porque no salía aquí Me acuerdo de en serio Que fue como al principio de la música de Juan que las Pantojitas se enojaban demasiado Porque no saliera aquí en los videos Como que ya superaron eso y está súper bien porque al final se dieron cuenta que es tan solo un video musical Y que no siempre tiene que estar aquí en ellos Y pues como es algo artístico me parece súper bien a mí Este fue grabado en Colombia si no me equivoco Wow, o sea no puedo, todo es demasiado, demasiado nivel de un artista de verdad Me refiero como a la parte de video, de producción y todo ¿Me encanta? Estaba demasiado chido O sea me provocaba bailar definitivamente No tuvo como una explosión Así de música Pero se mantiene, eso me gusta Obviamente yo no sé nada de música Y por eso no puedo criticar esa parte Pero ajá, ustedes me entienden Siento que me lo voy a aprender fácil Porque ese es el tipo de canciones Que me puedo aprender así, súper fácil Ay, me encanta, me encanta Esa toma, la tengo que hacer en algún momento Está muy cool Me encanta Y las modelos Ellas así regias, dándolas todas Nuevo paso Vean, es como Eh, eh Ay, pensé que era el internet Pero no, ya vi que es un efecto del video No, es el que ya se la aprendió, le dije Qué cool el video Me atrevo a decir que es uno de mis favoritos Porque es como súper sencillo Pero a la vez tiene cosas demasiado interesantes Y visualmente atractivas Me encantó Por mil Lo amé Me encantó, me encantó, me encantó O sea, no tengo nada más que decir Me pareció increíble La música está cool El video está súper chido Las modelos La actuación Todo súper, súper, súper bien Ahora es el turno de ustedes Familia De ir a comentar Qué les pareció Esta canción Y este video Por supuesto Siempre les voy a preguntar A la calificación Así que vayan a calificar el video Del 1 al 10 En los comentarios Aquí abajo Espero que hayan disfrutado Esta reacción Tanto como yo disfruto Hacerlas de verdad Por acá están mis redes sociales Para que me vayan a seguir Y bueno amigos Siguen disfrutando muchísimo Espero que tengan un día genial Y nosotros nos vemos En un próximo video O reacción